Ella no va en tacones, va en bamba, va en bamba Ella no va en tacones, va en bamba, va en bamba Aunque hace que me quite el chanda Bitches on my mind, pero ella manda, no manda Aunque hace que me quite el chanda Ella no va en tacones, va en bamba, va en bamba Aunque hace que me quite el chanda Bitches on my mind, pero ella manda, no manda Aunque hace que me quite el chanda Sueño en Nissan, pesadilla en Lamborghini Me pincho la castana como Araki Humanizando ese androide Krillin Kelly, Habibi, I got it Creyéndome un negro con la capa que le compre a un negro Estuvo tremendo, aunque no me acuerdo Cobraba, pero salió cara, descarrado Como un cigarrillo chinosado Está volviendo lo alto al contacto Hoy trean cuando pasan por su lado Hoy trean cuando pasan por su lado Con la angustia era McLaren Con los ojos vuelto un tipo raro Luce de neones en la city Tú lo pon lo pago con el pitti Ella no va en tacones, va en bamba Aunque hace que me quite el chanda Bitches on my mind, pero ella manda, no manda Aunque hace que me quite el chanda Ella no va en tacones, va en bamba Aunque hace que me quite el chanda Bitches on my mind, pero ella manda, no manda Aunque hace que me quite el chanda Hace que me quite el chanda Hace que me quite el chanda Bitches on my mind, pero ella manda Bamba, bamba Hace que me quite el chanda 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 Hace que me quite el chanda Hace que me quite el chanda 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 Gracias.